Al declarar el Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos llamó a las instituciones a reforzar las estrategias de prevención y mitigación para hacer frente a la temporada de lluvias, mismas que han permitido que a pesar de las precipitaciones intensas de las últimas 72 horas, presente problemas mayores. Señalaron que en este momento no hay vados ni deslaves en la zona serrana y de acuerdo con los reportes del Instituto de Protección Civil del Estado, existen solamente negaciones menores entre Nozica y Balancán, siendo Centro, Macuspana, Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Teapa y Jalapa los municipios que tuvieron algunos eventos de menor riesgo, notificó el mandatario. En sesión extraordinaria del órgano interinstitucional, la cual encabezó este lunes de forma remota, el jefe del Ejecutivo señaló que lo anterior es resultado de las acciones de prevención que el gobierno del Estado realiza en conjunto con los ayuntamientos, que afortunadamente cuentan con sus mapas de susceptibilidad ante inundaciones, que ayudan a gestionar mejor los riesgos e incrementar la resiliencia territorial, social y ambiental. Ante autoridades civiles y militares, Carlos Merino dejó claro que solo siendo precavidos estaremos en mejor condición de salvaguardar la integridad y el patrimonio del pueblo, por lo que exhortó a seguir trabajando coordinadamente sin caer en confianza, porque se espera que en próximas fechas el potencial de lluvia se incremente en Tabasco hasta un 40%, llegando a un acumulado mensual de 420 milímetros. Con información de Antonio Aguilar, para Sistema Informativo de Tabasco, Maritza Benvenuta.